Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido al tercer vídeo de la serie Proceso de Exportación. Una serie que es para ayudarte a entender cómo funciona todo el proceso de exportación. Una serie que fue pedida por una de nuestras seguidoras. Si tú todavía no has assistido el vídeo 1 o 2, assista antes de seguir este vídeo y también se inscriba en este canal caso todavía no esté inscrito y clica en la campanita también para ser avisado de los nuevos vídeos. Y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo como este para ayudarte a crecer en la carrera profesional del comercio exterior, ¿ok? Entonces, assista el vídeo hasta el final. Entonces hoy vamos a hablar de eso, producción y logística. Entonces, número uno, cronograma. El cronograma son las fechas, ¿no? Fechas del proceso. Son claves en eso todo. ¿Por qué? Porque estas fechas incluso van en la proforma, que es el documento, el contrato de este negocio, que ya hablamos en otro vídeo. Entonces, allá tiene que estar incluso esta fecha. Y si este negocio está amparado por una carta de crédito, si tú no cumples esta fecha, tú vas a tener problemas. Tú puedes, por ejemplo, no recibir la plata. Imagínate eso. Entonces, es clave que se definan estas fechas, porque estas fechas tienen implicaciones financieras y comerciales. Mismo que tú no estás haciendo ese negocio por una carta de crédito, el cliente puede decir, mira, digamos que es un prepagamento o un acuerdo de prepagamento de una parte y pago después de documentos, o que llamamos de cash against documents. El cliente, si tú no cumples esa fecha, puede decir, está cancelado el negocio, me devuelve el depósito inicial y no acepto más, porque tú no cumpliste la fecha. Para eso, tú tienes que tener un follow-up del proceso perfecto, acompañando muy bien todas las fechas. ¿Y dónde tú vas a hacer ese follow-up? Con la fábrica y también con el transporte. Con la fábrica que prepara el producto y el transporte que entrega o vía marítima o vía aérea o otra vía, puede ser por ferrocarril, depende de dónde está tu cliente, qué país, ¿no? Normalmente por barco, no por buque. Entonces, tú tienes que acompañar muy bien, porque pueden pasar aquí retrasos, puede haber variación de producción, volúmenes, incluso en las cartas de crédito ya se menciona, y también en la propia proforma, la variación que puede ser aceptada. Normalmente 10% para más y para arriba. Tú estás exportando una máquina, pero si son productos agrícolas, productos químicos, tejidos, lo que sea, puede tener una variación de producción para más o para menos y el cliente tiene que aceptar. Después, el tercer paso es la parte de gestión de forwarders y seguros, que es básicamente la logística. Primero, porque tú tienes que contratar un forwarder muy profesional, una empresa que tenga experiencia con ese transporte, y tener un seguro de esta carga. Tú no confías en el seguro de terceros, hay que controlar eso, porque si pasa un sinistro con tu carga, tú puedes perder la mercadería y también tu cliente. Trata de tener un buen forwarder, un profesional que conozca eso, que tenga conocimiento de la parte aduanera y del transporte en sí, con buen precio, obviamente, y clave tener una empresa de seguro de tu carga, porque pueden pasar problemas, y si pasa un problema, tú vas a tener una pérdida financiera enorme, aparte de perder el cliente. El cuarto paso vamos a hablar de embalaje, que son los empaques. El embalaje tiene dos tipos básicos. Primero, el embalaje del producto, como tú ves ahí en el video, de varios tipos, entonces, las botellas, cajas, que es similar al embalaje a la cáscara del huevo, ¿no? Que protege el huevo, la clara y la yema. Y después de eso, tú tienes el embalaje de los bultos, de todas las embalajes, que puede ser un pallet, o otro tipo de embalaje, que proteja los bultos. Y eso es fundamental, porque si tú transportas, por ejemplo, productos químicos, ese embalaje tiene que proteger, porque hay riesgo de derramar. Y además, hay la parte legal, porque si tú no avisas, que estás transportando un producto, que tiene peligro de explosión, o algo así, tú puedes tener problemas de multas, de la aduana de destino. Entonces, es muy complicado. Hay que tener experiencia, y conocimiento de esta área aduanera. Por último, la quinta parte, flujo de información. La parte de información es clave, porque no hay excusa, para no tener buena información. Tú tienes que estar en contacto permanente, con la fábrica, con el forwarder, y también con el cliente, pasando información, a lo largo del tiempo, desde el principio, al final. De esta manera, tú vas a tener un cliente satisfecho, y que te va a comprar repetidas veces, porque no hay otra forma, de tener buenos resultados, en el proceso de exportación, sino a mediano o largo plazo. Nunca pense en el corto plazo. Entonces, si te gustó este video, deja un like acá, visita también nuestro portal de cursos, Acelera Export, allá tú vas a encontrar, diversos cursos, para mejorar tu capacidad técnica, y profesional, para el comércio exterior. Y nos vemos en el próximo video, en el cuarto video de esta serie, cuando vamos hablar de la parte financiera y cambiada. Ok? Saludos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.